La actriz mexicana Ludvika Paleta realizó un viaje a Cracovia, Polonia para reencontrarse con su padre. El violinista es Wigniew Paleta, aunque Ludvika dejó Polonia cuando era pequeña. Visita a su padre dos veces al año. Compartió fotos paseando con su padre, disfrutando de la comida y la lluvia de Cracovia. Ludvika aprovecha sus visitas para aprender más sobre sus raíces y la infancia de su padre en tiempos difíciles. El talento musical de su padre llevó a toda la familia a mudarse a México cuando Ludvika era joven.